... Alfonso, gran manera de arrancar este domingo, felicitaciones. Bueno, qué tal, buen día, muchas gracias. La verdad que sí, arrancamos el domingo con el pie derecho, haciendo una linda serie, pudiéndola ganar, y ubicándonos bien para lo que va a ser la final. ¿Cómo está el auto? Una condición de pista que era difícil, ¿no? Sí, 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 la verdad que venimos ayer de piso seco, ahora piso húmedo, ya en carrera, sin poder probar, así que creo que demostramos que el auto está bien para ambas situaciones de pista. ¿Te vinieron a alentar los chicos de Pergamino? Sí, sí, siempre firme, así que hoy con todo. A ver, vamos a mostrar a la gente, porque mirá, veá la hinchada. Hoy te vinimos a alentar, para ser campeón, hoy hay que ganar. ¿De dónde viene? De Pergamino, de Pergamino, somos amigos, venimos todos juntos con él. Amigos de toda la vida, ¿de Alfonso? De chiquito, compañero de la vida. Aguantar ahora la final. Aguantamos hasta la final, la vamos a ganar y vamos a salir campeón con este loco. ¡Vamos! Contundente en una condición de pista difícil. Sí, tal cual, y es gracias a la puesta a punto de Gaby Rodríguez, de Mauro García, y los motores de los hermanos Riva. Fundamentalmente, hoy en día, con piso mojado, a la puesta a punto que eligieron Mauro y Gaby, ¿no? Bueno, entiendo que en esta condición de pista, aún el piloto depende más todavía del auto, y bueno, lo pude hacer de la mejor manera, el auto quedó neutro, ataqué de arranque, y pudimos ganar otra nueva serie en el TEN. Suman puntos importantes para el campeonato, pero ahora está el tema de la especulación. ¿Qué vas a hacer en la final, no? Sí, sí, es un tema, pero bueno, está muy claro, ¿no? Nosotros no podemos cargar kilos. Nuestros rivales que ganaron la carrera no están lejos en puntos, y los que no ganaron, sí, están lejos, pero tienen que ganar. Entonces, uno tiene que jugar con eso. ¿Y hablaste con los comisarios? ¿Qué te dijeron? No, que tienen que mirar la cámara de Muñoz Marchesi, es por la alargada. Lo que les explico, obviamente, es que Muñoz Marchesi pisa afuera. Pero Caíto, o sea, me hablan de la situación de Caíto, Caíto supera un auto completo, yo no supero ningún auto. Yo lo supero en la curva uno por afuera, doblando a Muñoz Marchesi, así que, bueno, espero que los comisarios entiendan la situación y sepan analizarlo como corresponde. En la tercera serie va a ser recargado Lambiris, hizo mal el procedimiento de alargada, empezó a pasar y pasó a Muñoz Marchesi antes de la dirección de la prueba, después tiene un toque con Rizzati, así que va a ser recargado con puestos. Rizzati también tiene un recargo por lo mismo de la alargada, así que el clasificador va a quedar Ianza, Rizzati y Lambiris. Lambiris se pone a la par antes de la línea de sentencia o ya inicia la maniobra de sobrepaso? Él inicia la maniobra mucho antes de la línea de sentencia, ya en la línea de sentencia el cronometraje nos dice que pasa adelante, y bueno, y la sigue peleando, y en la curva uno se tira por afuera y le gana la posición, pero bueno, para nosotros eso no vale. Confirmado, entonces, victoria de Ianza. Ianza, Rizzati y Lambiris. 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 Gracias.